Después de nueve años, la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social y Familia organizó una comisión a Puerto Edén, denominada Gobierno a su Servicio, destinada a acercar los servicios públicos para la apartada localidad de Magallanes, en donde habitan 132 personas y una población flotante asociada al turismo y a la ruta marítima comercial. Parte del Ministerio de Desarrollo Social y de sus servicios relacionados, desde el 2015 que el ministerio no iba, por lo tanto, evidentemente estamos muy contentos de poder llevar la oferta programática que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, sobre todo lo que se refiere a lo que es el Sistema Nacional de Cuidado, algo que estamos como gobierno justamente tratando de llevar a todas las partes del país. Realizaremos un viaje a Puerto Edén con el fin de acercar la oferta pública y programática. Comentar que esto es una iniciativa principalmente del Ceremi de Desarrollo Social, quien hace nueve años tampoco se iniciaba este tipo de instancias para llegar con diversos servicios públicos y por supuesto con diversas actividades para la localidad de Puerto Edén. En esta actividad participaron funcionarios de la Secretaría Regional de los Servicios Relacionados al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, FOSIS, INJUP, CONADI, SENAMA y SENADIS. También se sumaron Secretarías de Justicia y Derechos Humanos y las Culturas, las Artes y el Patrimonio para dar a conocer su oferta programática. En primer lugar agradecer la invitación que nos hizo el Ceremi de Desarrollo Social y Familia a poder participar en una actividad de carácter territorial. No olvidemos que una de las principales funciones de nuestro trabajo también es visitar cada una de las localidades de nuestra región. Un sello importante del gobierno del presidente Gabriel Boric es conversar con la ciudadanía, escuchar sus inquietudes y en base a eso también definir nuestros lineamientos de trabajo. Vamos con este desembarco cultural también, nos sumamos al llamado que hace el Ministerio, el Ceremi de Desarrollo Social de Magallanes, en que nos invita a sumarnos a esta actividad que se viene planeando allá hace como dos meses más o menos, un mes y medio, porque ustedes saben la dificultad que implica llegar a Puerto Edén. Nosotros como Cultura sí hemos estado los años anteriores, el año pasado estuvimos con diálogos en movimientos, con literatura en Puerto Edén, así que es una localidad que no hemos dejado de lado desde nuestra planificación. Servicios que llegan a uno de los lugares más recónditos y de difícil acceso en la región de Magallanes.